Es muy anciana, no se queda fiesta, así me gusta mucho más a mí, querida. ¿Me das un ratito de la risa enseguida? Sí, sí. Y tiene el pelo largo ya y ella no me deja, está peor que nunca, ahora me salta, está nerviosa, no se deja y me cuesta más. Y acá te lo sacaste y yo estoy tan cansada, ya no tendría que hacer esto, yo necesito que me cuiden a mí. Espero. No sé quién es otro lado, me fueron a vender el cerrón de mierda, lo fiscal ya había descartado, ellos no lo vendían y me lo dio a mí y yo caí, después me di cuenta. Cuando lo traje acá dije pero si esto en Italia dijeron que iban a vender a los países bananeros no se han quedado, porque te resbala la mano y no podés abrir ahí. Y ya tiene acá un brutal, no la quise operar ahora porque le creció mucho ahora, no la quise operar porque dice ya es vieja, está toda tambaleando y de todo, tiene un quiste brutal ahí en la pierna. y la fruta agua que se va como una limpieza acá, que voy a tener que venir a limpiar. y la fruta agua que se va como una limpieza, que se va como una limpieza, que se va a tener que hacer un poquito más de agua. Y ya es que la fruta agua que se va como una limpieza que se va como una limpieza, que se va a a verlo que tengo a ver adentro de lo mismo tiene pelones quizás ahora vas a escuchar mejor que te saqué un poquito esta mañana los pelos la quiero subir acá estamos igual no puedo hacer todo ven para acá es selvaje todavía y acá tengo que cortar los pelos mira, mira lo que me hace no me hagas que te domine no quiero mira como me muerde mira me tira mortel la guacha abrile que se vaya al carajo abrile la puta me pegó en el mentón mira el olor que tiene anauceabundo si, 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 si como decía Pepe me cago en Dios que olor que olor que olor y ya está le pago en el mentón y le pago en el mentón que le pago en el mentón Como habito, acá estrenando la tarjeta de memoria. Y las puntas en el dormitorio, por más que les permito, antes lo agarra mejor, más. Y las puntas en el dormitorio, por más que 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 las puntas en el dormitorio. A ellos les gusta rascarse cuando los rascan. Es una cosa refleja. Mira, en vez de estarme reposando lo que estoy haciendo, hasta cuando habito voy a poder... Pero entró él ahora, ¿eh? El próximo año, nada más. Entró él. Y a la mañana le compré las gotas, que la doctora me dijo, medicamentosas no, porque lo tengo que revisar. Bueno, le compré, digo no, una la primera, porque la mañana se dio un ojo, hace siempre... Y entonces la saco. Y entonces, este... No es que le quema el agua. No tengo tiempo para... No tengo tiempo para ponerle la gota. En todo el día, no tengo tiempo. No tengo tiempo para lavarme yo la cabeza, que pasan tres, cuatro días. Y estoy ganando los carros. ¿Por qué? Porque todo un río para irnos a quebar y para irnos a buscar. ¿Y cómo los tratan? No te digo, tenés que pedir turno en este puto país de los turnos. Y ahora más que nada con esta pandemia. Me sacaste el tapo del agua, por favor. Me sacaste el tapo del agua, por favor. Lo que pasa es que no sé limpiarle lo que a él le pica en el culito. No sé limpiarlo yo. ¿Cuándo le haremos la vacuna? Soy negada. Negada, negada. Quisiera limpiarlo, mira. Quisiera limpiarlo, pero no lo sé. No sé cómo el muchacho ese hizo cuando bañó a Ana. Mira que Ana viene de acá al lado y estaba re sucia. Le tiró de acá allá el tanco de la porquería, el olor. Y el muchacho salió corriendo. Estaba lleno. Estaba lleno. Él no se lo habría esperado. Y al animal no la había empañado nunca. Debezca la saluda. Allí. Mira. Mejor que esto. Cuesta mi saludito. Mira lo que hiciste ahí. Aquí, uno se resbala. Se resbala con el agua, no tengo la toalla seca, a ver, y la guachita ahora empezó a morder y yo la domino, salí, salí por favor Mauricio. Apague el agua, salí, por favor. La otra pata, la otra, así, 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 aquí, así, la patita, así. La patita no se seca, la patita no se seca, la patita no se seca, ahora sale afuera, se va a secar afuera. La patita no se seca, la patita no se seca, no, no se seca la patita. ¡Opla! Él tiene que tirar eso encima. Dale, vení. Vito, vito. 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 Gracias por ver el video.